¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la finiquera Phoenix, Arizona. Una tardecita chula, miren qué chulada de maíz prieto por aquí. Qué obole, vamos a cambiarle las bujillas a este Nissan, 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 maldita, échate otro malditas drogas, digo yo Nissan. Este es un Chrysler Crossfire 2005 y me parece, no estoy seguro que es el 3.2. Estos, miren cómo tenemos la tapa ahí, nada más hay que jalarla hacia arriba este. Ahí está, miren cómo se destraba, chequense esto, ahí se destraba, se destraba. Estos se quitan de ahí, pero pues así como se zafó de aquí, este no lo saqué, miren chequense esto. Lo levantamos y ahí está, lleva 12 bujillas, 12 cables con el T30, ¿verdad? Ahora el 27. Estamos quitando el, con de Thor los 3 tornillos para las bobinas. 27. El 27 de estrella o el Thor. Key 27. Miren, ahí están los tornillos, 1, 2, 3. Aquel va a ser un cortito porque nos estorba este plástico, miren, ahí está. Tiene conexiones, el detalle está, que no sé si miraron hace tiempo, no, no les grabé, ¿verdad? O sí grabé, las juntas, yo ya cambié las juntas o los ball covers y las conexiones estas, en todos se quebraron las conexiones. Bueno, no en todos, miren, en estos no, pero las conexiones están bien difíciles de desconectarse. Al último yo les puse poquito silicón para que quedaran bien sujetadas las conexiones. Ahí están, miren, aquí pare usted de sufrir, miren, ahí le hizo un hoyito y si no tienes el este, dijo la muda, dijo aquí. Así que muchachos, vamos a removerlas, déjenme les enseño los cables y bujillas. Vamos a iniciar, lleva dos cables, espérate, estos tienen silicona unos, entonces nomás hay que destrabarlos desde aquí y hacerlos para arriba. Miren, para que te evites eso de desconectar las conexiones, hay que desconectarle los dos cables, miren, y hay que saber cable con cable, porque hay unos cables que son cortos y otros que son largos, así que cada bobina trae dos cables. Pues listo muchachos, miren, hay que tener unas pinzas como estas para poderlos sujetar. Ahora, si se revientan, pues no pasa nada, ¿por qué? Pues ya traemos los nuevos. Duralas Gol. Aquí traigo todo adentro de esta cajita. Aquí están los cablecitos, doscientos ochenta dólares cambiar bujillas y cables. Eso nomás es de partes, tenemos unas bujillas que son de la marca Butch, o Butch, como la conozcas. Y la bujilla ya está calibrada, miren, bueno, ya se me cayó para abajo, pero viene protegida. Esta bujilla ya está calibrada, miren, ahí vean la puntita por ahí, ahí está, chula de maizprieto, ahí está, marca Butch. Así que estamos sacando de dos en dos para que no nos vayamos a equivocar porque hay unos cables que son largos y otros que son cortos. Es la mejor manera que tú puedes hacer es de ir sacando de uno por uno y también de la misma manera ir cambiando. Saber cuál cable va para acá, cuál cable va para allá, miren. El de arriba, en la bobina, el cableado de arriba, siempre viene la de acá y el de abajo va en la de para allá. Y vean cómo está de oxidado aquí, chequense eso. Se salió solo. ¿Será la bobina el problema? Bueno, el chico es que tenemos el check-in emprendido, muchachos. Tenemos el check-in emprendido y nos está indicando que los catalíticos, que los sensores de oxígeno, ya la clienta ya cambió un catalítico, ya cambió los sensores de oxígeno. Bueno, eso yo no les grabé, ¿verdad? Pero su esposo o aquí, yo no sé, el dueño del carro puso los sensores. Al contrario, se empeoró más porque puso unos sensores de la mazón, ¿verdad? Tienen que ser los originales, no cualquier tipo de sensor de oxígeno si le vas a poner a tu carro. Bueno, pues aquí teníamos un problema en esta bobina o en este cableado. Pero, vean cómo está de dañado, a ver si lo miran. Sí, aquí estaba haciendo el paso contra ti. Y pues ahí está el detalle, miren. Chequense eso. Por esto, por las bujillas o cables, nos estaba indicando, y ya con un escáner que traemos por ahí, nos estaba indicando de las bujillas. ¿Por qué se pone los cables? Bueno, nos estaba indicando el check engine o el motorcito. Así que, ahí tenemos todos los cables. Hay unos que son más largos, otros que son más cortos. Así que, investigaremos cuál es el más largo y cuál es el más corto. Así que, muchachos, de esta manera se hacen de un lado y del otro. Así que, miren. Ahí tenemos cada bujilla. Miren, chequense eso. Ahí está una. Aquí está la otra. Bien escondidas que están las bujillas, ¿verdad? Entonces, para que vayan chequeando eso. Hasta pareciera que nada más veo tres. No sé dónde está la otra. Ya nomás veo tres bujillas ahí. Pues, listo, muchachos. Ahí estamos sacando las bujillas. Debes de tener un suabo y una matraca corta. La racha también. Y aquí les voy a enseñar una que ya sacamos. Aquí está, miren. Chequense esto, a ver si la miran clarito. Aquí está la bujilla. Está bien. Está bien dañada. Miren, chequense eso. A ver si la miran ahí, en corto. Ahí está. Bueno, en comparación de esta. Quiero que vean la diferencia. Una y otra. Qué chulada. Qué óbole. Ahí está una. Ahí está. Ahí está la otra. Aquí dice doble platino. Por esto, muchachos. Miren, aquí les vamos a mostrar las seis que salieron de aquel lado. Cómo están desdañadas. Estas son las seis del lado del conductor. Y ahí ya tengo las otras seis. Si tú les quieres poner grasa, es opcional ponerles grasa eléctrica. Aquí te voy a enseñar la grasa que usamos para eso. Mira, es este tipo de grasa que va en el conector. Se lo puedes poner en esta parte de aquí. O se lo puedes poner en la parte de aquí. Pero yo elijo ponerlo en la punta de la bujilla. Así que ahí ya estamos cambiando. No te podemos mostrar detalladamente cómo meter una, cómo sacar otra. Pero, pues, tienes que tener el dado cinco octavos, que es el que sigue después del quince, para poder sacar tus bujillas. Y de este lado, pues, de igual manera se va a hacer. Vamos a ir sacando de uno por uno, cable por cable. Bueno, pues, listo. Miren, aquí vamos a sacar los cables. Lo jalamos. Ahí jalamos uno. Mira, blanquisco, como blanco. Por aquí, entre medio, hay que meter nuestras pinzas para poder sacar los otros. Hay que hacerlo con cuidado o con la mano. Vamos a ver si lo puedo sacar con la mano. No me deja, ¿verdad? Pero yo ya quité los tornillos. Ya los aflojé, los tres tornillos. Hay que sacarlos porque se pueden ir hacia abajo. Así que voy a quitar estos tornillos. Ya los aflojé, ¿verdad? Nada más es cuestión de que los saques de la bobina para que no se te lleguen a caer. Así que ponemos uno allá. Pues, miren, este lado está bien complicado. Tuve que ya desconectarla desde aquí. Hacerla a un lado. Y jalarla fuertemente con este tipo de pinzas. Hacerle palanca, ahora sí, para poderla sacar. No te vas a equivocar. Recuerda que el cable de arriba siempre va a venir para la bujilla de este lado de tu derecha. Y el cable de abajo va a ir para el lado izquierdo. O sea, no hay equivocación. Aquí vamos a continuar sacándolas. Estos conectores, el plástico está bien seco. Rápido se quebra. Está muy tostado. Entonces, las otras bujillas. Miren, ahí le vamos a hacer palanca. Ahí está, miren. Sacamos otra. De igual manera la voy a desconectar porque no hay espacio. Vamos a desconectarlas desde ahí, chicos. Pues, listo, muchachos. Miren, ya lo sacamos. Hasta telarañas tiene aquí. Vean, chequense esto. De que nunca se han cambiado. Entonces, ahí están todas las bujillas. Dos y dos. Dos por acá. Así que vamos a ir sacando de una por una. Las bujillas parecieran estar enterroscadas. Ya lo saqué. Y, miren, utilicé esta matraca. Aquí les voy a enseñar el suevo. Para que vean qué show. Aquí vamos a sacarla de este lado. A pura mano. Ahí está. Está dos, tres esta. Miren, chequense esta bujilla. Esta bujilla está, yo podría decir que está dos, tres. Dos, tres quiere decir que todavía ha estado a mitad de vida, ¿verdad? Pero no las da a aquel lado. A aquel lado no sé qué onda. De esa manera continuamos sacando las demás. Estamos sacando y sacando y sacando. Así que seguimos sacando bujillas. Un, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. En este, en el centro aquí hay dos. Aquí hay otras dos. Y en las orillas nada más hay una. Para que vayan viendo por aquí. Yo no la puedo ver, pero sí la puedo, la vamos a sentir ahí. Así que ustedes la tienen que sentir hasta el fondo. Bueno, listo muchachos. Miren, quiero que vean. Ya aflojé todas. Están flojas nada más, más no las he sacado. Aquí vamos a sacar nuestra extensión. Miren, ahí está. Véanse que esta matraquita tiene su abo aquí. O como un borrachito aquí. Y otro borrachito aquí. Eso es para tener una buena flexibilidad. Y poderla sacar, mira. Como les decía, aquí la iban a sentir hasta el fondo. De un lado y por el otro lado, ¿verdad? Ajá. Entonces, digo, de un lado de atrás y del otro lado de enfrente. Así que tampoco no sean mal pensados. Estoy hablando de las bujillas. Así que por este lado, miren, chequense eso. Ahí está. Hasta rechinando. ¿Cómo es que está saliendo? A pura mano. Facilito. Aquí a ver si alcanzan a ver. Así es el movimiento alterado. Vamos a ver. Ahí viene, miren. Ahí está. No sé, pero todas las de este lado están saliendo dos, tres. Miren, nada que ver con las de aquel lado. Miren, ahora se lo voy a meter del lado. Ahora si no nos pusimos los guantes. O sea que aquí de ladito vas a sentir el hoyito y ahí está. Así que chequense esto. También a pura mano. Ya pues las aflojé. Ahora para meterlas también hay que meterlas a pura mano. Muchos dicen si hay que ponerle grasa a la rosca. Yo digo que no. Pero si ustedes quieren ponerle, le pueden poner, ¿verdad? Aquí vamos a sacar la otra. Y ahí está, miren. Aquí están las bujillas. Vamos ahora a sacar por este lado. De igual manera es como esquinada. Está esquinada hacia allá, miren. Vamos a sacar la otra. Algo esquinoso. Ahí está, miren. Esta tiene como poquito aceite. Muy poquito. Pero se miran dos, tres las bujillas. La otra está aquí en esta mera esquina. Ahorita ya verán. Es bien importante que tengas pues lo que les estoy mencionando. El suave para que salgan. Entonces ya nomás me falta esta y la de atrás. Y estamos sacándolas bien fáciles. Siempre y cuando pues tengas la herramienta. Si no, vas a batallar mucho para sacarlas. Así que. Ahora sí nos andan picando los zancudos, pero macizo. A ver si los alcanzan a ver ahí. Andan un montón de zancudos. Un enjambre anda aquí de zancudos, vaya. Aquí está otra. Esta sí se mira más desgastadona, miren. Esta. Esta sí está desgastada. Miren, ahí estoy sacando ya cinco. Voy a aventarme la última por esta parte de aquí. Miren cómo se lo voy a meter. Quiero que vean cómo es que se lo meto de ladito. Ahí va para adentro. No le atino. Ahí está. Sigo sin atinarle. Rayos. No tuviera pelos, diría encima. Ahí está. No se me deja, pero ahí en esa orilla se lo deberemos de meter. Hasta el fondo. Bueno, listo, muchachos. Tengo mi lámpara. Nos está agarrando la tarde. Miren, chequense eso. Apagamos nuestra lámpara. Nos está agarrando ya la tardecita. Chequense eso cómo está por aquí. Finis el zona. Y eso es que son las... Son las 7.20. 7.20 de la noche. Pero todavía estamos con luz de día. Y miren, aquí vamos a sacar la otra. Está algo lisa, así que vamos a continuar sacándola. Sacándola. Pues miren, muchachos. Este es uno de los más complicados. Y ahí viene. Watch. Chequense eso. No estaban tan jodidos, podríamos decirlo de esa manera. Como los de aquel lado. Aquellos completamente dañadísimos. Los de allá. Estos de este lado estaban 2, 3. Bueno, aquí ya estoy poniendo yo los 4, ¿verdad? Los 6, digo. Estos todos son, y les recuerdo, son de la marca Bosch. Que viene siendo la misma. Los originales. Y estos también son los originales. Ya vienen calibrados. Así que vamos a ponerlos de igual manera para atrás. Los estaremos metiendo dentro de este. Y a pura mano iremos metiendo uno por uno. Una vez metiéndolas, miren. Ya la metí y le voy a dar un requinto con esta matraca. Ahí está. Ya entró la primera. Y de esa manera vamos a ir metiendo una por una. Hay que apretarlas con esta o con esta. Pero no tan fuerte. Pues bueno, muchachos. Ya puse las bujillas. Las metí a pura mano. Les di su requinto. Estoy metiendo los cables. ¿Ya acabaste, papá? Ya mero, mija. Ya mero. Aquí traigo a la bendición. Miren. Estos cables los vas a meter despacito. Lentamente ahí. Y hasta que tú escuches que truenan. Quiere decir que ya entró. Te va a costar un poco, ¿verdad? Pero las tienes que empujar fuertemente. Pues listo, muchachos. Les confieso que esto me costó uno y la mitad del otro. Poderlos meter a pura mano y hasta que hicieran un clip. No querían hacer clip. En especial el de allá atrás. Entonces tuve que meter mi mano por aquí. Miren. Quiero enseñarles cómo. Pero hasta que hizo un clip. Quiere decir que ya están bien. Si las dejas medio afuera. Puede que no hagan buena corriente. Miren. Ahí ya puse los cables. Miren. Fíjense cómo es que van. El de este lado va arriba. El de abajo va abajo. De igual manera los vamos a hacer con los demás. Miren. Así como están estos. Chequense eso. El de este lado va para acá. Así como lo ven. Ahí así. Así lo vamos a hacer. Chequense eso. De este lado. De este lado. El de este lado va a ir abajo. El de este lado va arriba. Pues listo, muchachos. Ahí terminamos. Se nos hizo ya de noche. Listo. Apretamos. Y ya cambiamos. Nuestros. Nuestras bujillas. Cable es un poco complicadón. Pero no imposible, muchachos. Ahí quedó. El Crossfire. Chrysler Crossfire 2005. 3.2. Miren. Aquí sí hace el clip. Y es perfecto. Pero para doble seguridad. Hay que ponerle poquitito silicón. Hace el clip perfecto. ¿Verdad? Pero ahí está. Estas no las. No fue necesario desconectarlas. Vean. Cómo quedó. Cableado por cableado. De este lado. Y ahora. Pues de este lado. ¿Verdad? Vean. Chequense esto. Vean. Todo. Como debe de ir. ¿Ok? Ojo en eso. Trucha. Con eso. Ahí quedó. Al millón, muchachos. Que óvole. Pare usted de sufrir. Bien. Con sus bobinas. Estas no se desconectaron. Estas están bien puestas. Está bien tostado. Cada conexión. Está tostada. ¿Verdad? Ahora. A nosotros nos está indicando. Sensor de oxígeno. De ese. Bueno. Nos estaba. ¿Verdad? Esperemos. Y con eso quede solucionado. Miren. Ahí está el carrillo. Al que hace mucho tiempo. Le pintamos sus. Sus rines. ¿Verdad? Miren de noche. Bueno. ¿Qué hora es? Déjenme de les digo. Son las 7.49. No sé cuánto les dije que era ese rato. Bueno. Pero porque hago pausas en el video. Pero ahí estamos ya de nochecito. Y así ya estamos. Como si fuimos tuviéramos. Pues de día. ¿Verdad? Que para eso nos cargamos. Buena lámpara. Vean. Nada más. Como si estuviéramos aquí. Este. Miren. Que chulada de árbol está acá. Miren. Ay. 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 Listo para cazar. Conejos. Y aquí andamos en el zacatito. Terminando con el jale. Aquí ya no hay nada que mostrarles. Hemos terminado. He terminado. Más o menos. 280. En puras partes. Hay que meterle bujillas. Las originales. No anden metiendo. Bujillas de 2. 3 dólares. Siempre hay que meter. La bujilla. Cuando vayas a la tienda. Pide las originales. Recuerda que si vas a hacer una inversión. O vas a gastar. Gasta. Gástalo solo una. Una vez. Y no estés gastando. Doble. Como que cada rato sientes que te gasta gasolina. O el carro no prende bien. Porque no tiene buena chispa la bujilla. Entonces eso tiene mucho que ver. Ya si en dado caso que te estés diciendo. Que las bobinas ya las cambias. Pero no se cambian bobinas. Estos son los coils. O bobinas. Esas se cambian siempre y cuando. Pues te esté indicando que cilindro número 1. Fallas de encendido. Cambias las bujillas o las intercambias. O intercambias la bobina. Puede ser la bobina el problema. Pero en este caso no teníamos nada de eso. Más sin embargo. Pues por lo que nos estaba indicando. Que catalítico. Sensor de oxígeno. Y eso tiene que ver a veces. Pues con las bujillas. Que no están bien. ¿Verdad? Todas las bujillas. De un solo lado. Salieron bien jodidas. Por completo. Bien dañadas. Entonces no son. Pero dañadas. ¿Verdad? Miren. Ahí están todas las buenas. Ya las he hecho aquí. El carnal. Las jodidas están de este lado. Miren. Aquí les voy a sacar unas. Para que todas las. Les alcancen a dar un buen. Buen. Vistazo. O gatazo. Cómo es que están. Pues así es. Sin más ni menos. Nos pasamos a retirar. Mecánico Sánchez. Desde Finis Arizona. Seguimos mandando saludos. A toda la raza. Que mira los videos. Suscríbanse. Si no se han suscrito. ¿Suscribo? Dar mi número. Son miles de videos. Miles. Digo. Cientos de videos que yo tengo. Y en todos me piden el número. No lo puedo dar. ¿Verdad? Lo siento. ¿Verdad? Yo subo mis videos. Para que tú te ayudes. Tú te beneficies. Si tú tienes una. Una pregunta. Y si yo tengo el conocimiento que tengo. Te la voy a. Te voy a contestar. Debido al conocimiento que tengo. Si te ayudo. Está muy bien. No puedo hacer un diagnóstico exacto. Por teléfono. ¿Verdad? Ya que pues no te quiero decir. Cambia esta parte. O cambia esta. O cambia esta otra. Porque yo no sé el síntoma que está haciendo el carro. ¿Verdad? Más sin embargo. Tú eres el que lo manejas. Tú tienes que saber más o menos qué onda. Yo te puedo orientar. Cuáles son los probables. Los probables problemas o causas de que lo haga eso. Que tú. Que digas que tiembla. Que trae el check engine. Que trae un tronido. Un zumbido. Un rechinido. Todo eso. Que no prende. Hay varios factores. ¿Verdad? No nada más es decir. Le cambio la bomba. Y ya con eso. ¿Verdad? Entonces. Varios carros. Es diferente su síntoma. Es diferente su diagnóstico. No todos son igual. ¿Verdad? Entonces. Para que lo vayan sabiendo. Ya nomás voy a poner esta tapa para atrás. Y ahí quedamos con el carrillo. Uno. Tres. El crossfire. Se levantan sus puertas para arriba. Chequense esto. Airen. Esto les voy a enseñar acá. Levantamos la puerta. No le atino. Ahí está. Miren. Miren lo de por dentro. Aunque. Honestamente. Siendo sinceros. Este carrito. Se le está cayendo. Parte por parte. Todo esto. Lo tiene bien suelto. Miren por ahí. Y ahorita. Me están diciendo. Pues que le haga algo ahí. Pero todo eso está completamente suelto. Así. Así se mira con las puertas. Se mira. Dos. Dos mil cinco. O sea. Ya todo le duele. Más sin embargo. Yo ya le cambié todo lo de la suspensión. Todo anda al cien ahorita por ahí. Simplemente tenía el check-in imprendido. Pero no quiere decir. Que el carro ande fallando. Así que muchachos. Sin más ni menos. Nos pasamos a retirar. Saludos a la banda. A todos. Jorge. Raúl. A Jesús. A Luis Gutiérrez. Juan. Juan Núñez. A Ronald. Saludos hasta. Hasta Florida. Y pues. A cada uno de ustedes. Que miraron este video. Y que se quedan hasta el último a verlo. Espero y me hayan entendido. Esa es la intención de cada video. De que si yo no te muestro. Vamos a decirlo. Un ejemplo. Que si yo no te muestro. Detalladamente allá adentro. Ahora sí que. No te muestro. El hoyito. No te muestro el hoyito de la bojilla. O cómo va. O dónde está. Tú me tienes que entender. O es algo que ya tienes que captar. Como podremos decir. De que vas a meter el suevo. Que yo estuve metiendo. Este. Nomás. Encarga de. De tener. Un suevo. Y con el cinco octavos. Para poderlo. Sacar. O aflojar. Y ya después. A pura mano. Se hacen las cosas. ¿Verdad? A veces. Muchos me entienden. Muchos no. ¿Verdad? Pero yo siempre lo hago. Con la intención. De que. Te beneficies. O que tú puedas hacer el jale. ¿Verdad? No es nada complicado. Más sin embargo. Hay que tener una responsabilidad. De hacer este trabajo. Porque si llegas a enterroscar una bujilla. Vas a parir cuates. Envolverla a sacar. O sacarle rosca. O quitar la cabeza. Y llevarla. A un machine shop. Entonces por eso. Yo cobro. No tanto a veces. Porque lo haga en una media hora. Sino por la garantía. Que tengo que dar. Y la responsabilidad. La responsabilidad de uno. ¿Verdad? Porque esto tiene que quedar. No al cien. Debe de quedar. Al millón. Entonces yo. Por eso. No voy a decir que cobro caro. No voy a decir que cobro barato. Yo en este jalecito. Cobré cien ochenta. Para que vayan sabiendo. Ciento ochenta dólares. Yo cobré. Por hacer estas doce bujillas. Así que. Sabemos que cada quien. Tiene su precio. Cualquiera. Si tú vas a domicilio. Si tú lo haces en tu taller. O en tu casa. Cada quien. Tiene su propio precio. Yo vengo. A unos. Ahorita estoy aquí. A unos veinticinco minutos. De donde yo vivo. Claro. En freeway. ¿Verdad? Vivo en un. O sea. Por carretera. Como quien dice. Rápida. Yo llego de volada. En veinticinco minutos. Otro veinticinco minutos. De regreso. Ya es una hora. ¿Verdad? Ah no. Por eso decía que cincuenta minutos. Pero pues ya. Mientras paro a la tienda. Agarrarme algo de tomar. Y así se elabora. En venir. Y ir para atrás. Entonces. Por eso es que cobro. Más o menos. ¿Verdad? No. No quiero decir que estoy cobrando. Como el dealer. Porque yo sé que una agencia. O el taller. O la agencia. O el dealer. Más o menos este jalecito. Valorizado en seiscientos dólares. Eso es. Un más o menos. ¿Verdad? Entonces muchachos. Que bla 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 bla. Mucho wiri wiri wiri. Nos estamos mirando en el siguiente video. Pare usted de sufrir. Seguimos avanzando. Desde la finiquera. Finis, Arizona.